Saludos amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Estamos conectados con la oficina, con el despacho, realmente con la biblioteca del doctor Samuel Paganes. Es un teólogo experto en relaciones en el Medio Oriente, pero también tiene una especialidad en ingeniería química. Ha participado en la edición, como editor de cinco ediciones de la Biblia, es especialista también en lengua hebrea. Es un verdadero estudioso, un erudita. Y para estos días tan importantes y tan especiales, hemos decidido tener un enfoque y un análisis de él sobre la vida de Jesús, sobre su muerte, sobre el momento histórico. Porque aunque obviamente hay un valor espiritual evidente y trascendente en la vida de Jesús, también hay unos datos corroborables y hay una investigación científica y antropológica que se ha hecho sobre el personaje que conocemos como Jesucristo. Saludos doctor, gracias por estar con nosotros. Saludos, saludos Luis y saludos a toda la comunidad que está al tanto de nuestra voz y de nuestra vista también. Mi placer es estar en estos diálogos contigo que siempre son inteligentes y desafiantes. Jesús es una figura espiritual importantísima, ¿verdad? En la historia de la humanidad. Pero también es una figura histórica. O sea, existió, no es un invento, no es una fábula. ¿Hay corroboración de esto que yo estoy afirmando? Sí, sí, mira. Por ejemplo, hasta 1992, los otros días, la enciclopedia soviética decía que Jesús de Nazaret era el fundador mitológico del cristianismo. Luego de esa fecha, ahora la enciclopedia rusa habla del fundador histórico, porque nosotros tenemos dos tipos de evidencia con respecto a la historicidad de Jesús de Nazaret. Hay literatura cristiana y hay literatura no cristiana, hay literatura cristiana canónica, el Nuevo Testamento, los evangelios, pero hay literatura cristiana apócrifa o deuterocanónica, un segundo canon que hablamos de eso. Pero hay documentos judíos y hay documentos romanos que hablan de Jesús de Nazaret. Entonces hacen referencia a los hermanos de Jesús, hacen referencia a sus discursos, a sus enseñanzas. En una ocasión se habla de que cuando Jesús de Nazaret le traían enfermos hacia magia, es decir, que el elemento histórico de Jesús de Nazaret no se pone en duda. Tenemos evidencia histórica antigua, tanta como la que tenemos de Aristóteles y de Platón y de los grandes filósofos griegos. Y cuando hablamos de los filósofos griegos, nadie pregunta si yo no creo que haya existido, así que no voy a estudiar a Platón. No, son documentaciones que nos permiten entender que fue un personaje histórico y que contribuyó de forma destacada a su generación y porque contribuyó de esa forma destacada. Sus enseñanzas rompen los linderos del tiempo y llegan hasta el día de hoy. En esa literatura que usted ha citado, se considera mágico la actuación mágica de Jesús en la sanación. Sí, tiene alguna explicación científica. Claro, sí, mira, acuérdate que las cuando uno estudia los evangelios. Uno nota que Jesús de Nazaret era un hombre bueno y su bondad se manifiesta por dos carriles, por el carril educativo de las enseñanzas y por el carril de los milagros. Hace una serie de milagros especiales. Entonces, cuando miramos los milagros y los estudiamos como un todo, descubrimos que hay cuatro tipos de milagros. Algunos explicables, podemos explicar el día de hoy, otros explicables teológicamente hablando y otros explicables desde el fundamento científico. Hay cuatro tipos de sanidades. Uno, sanidad en milagros, sanidades de enfermos, liberación de cautivos, resurrección de difuntos. Cuarto tipo de milagro que se conoce como los milagros sobre la naturaleza. Pero todos estos milagros se han estudiado y se ha descubierto y se ha identificado la importancia educativa y la importancia filosófica y teológica y las implicaciones de cada uno de esos milagros y también de las enseñanzas. Cuando se habla de liberación de cautivos, del punto de vista espiritual o liberación de endemoniados, alguna gente piensa que se está hablando de algún tipo de ataque físico, fisiológico, neurológico, quizás de condición psiquiátrica. Es verdad que tiene esta gente y entonces Jesús interviene se puede interpretar, se puede interpretar de esa manera o no? Muy buen comentario. Mis colegas psiquiatras en la universidad, profesores de salud mental han estudiado el endemoniado gadareno, que posiblemente es la liberación más famosa que nosotros tenemos en los evanelios. Y ese comportamiento del gadareno se puede relacionar con una condición que en el día de hoy se conoce como esquizofrenia. Cuando la gente me pregunta y me dice, mire, doctor, discúlpenme, estaba enfermo o estaba endemoniado? A lo que yo respondo, la forma en que se llame la condición es secundario. Lo que nos quiere decir el evangelio es que el encuentro con este personaje histórico tan extraordinario como Jesús de Nazaret, ese encuentro produjo transformaciones en la persona. Y en este caso del gadareno fue liberado. Entonces vemos que la narración indica que quedó en su sano juicio, pidió comida, que son criterios de sanidad. Y eso nosotros lo tenemos documentado en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, no solamente en el Nuevo Testamento, en esa época había una serie de personas que se dedicaban a sanar y a ayudar a las personas que estaban enfermas en toda la región del Oriente Mundo. En cuanto a la resucitación de muertos, algunos podrán decir, bueno, es una persona que estaba desmayada o que había catalepsia, que se yo, porque eso es más difícil de explicar científicamente. Una persona que está muerta, que regrese a menos que sea resucitado mediante una forma de shock, verdad? Pero eso no puede, no puede ser varios días muertos para resucitarlo con shock. Mira, Luis, estás pensando muy bien, muy bien, pero un médico amigo mío, cuando yo le hago el comentario, fíjate, ahora no hay milagros, hay más milagros de sanidad que de muertos. Él se sonríe conmigo, él es un médico que está en la sala de operaciones y me dice, mira, para buscar este tipo de milagros hay que preguntarle a los médicos. Tú no te puedes, me dice él, no te puedes imaginar cuántas personas nosotros hemos acabado con ellos, han dejado de respirar, hemos ya culminado todo lo que podríamos hacer y de pronto vuelven a la vida. Porque el asunto de la resucitación no es un asunto que hay que ubicarlo en su contexto adecuado de sanidad en el entorno de hospitales, en el entorno médico, porque no se mueve uno del corazón en una iglesia, ni se mueve en la escuela. Algunas veces pasa, verdad? Pero eso no es lo común. Pero en un hospital, en una sala de operaciones, esto se ve con regularidad. El ataque de un endemoniado a veces se ha dicho, tratando de explicar lo que es epilepsia. Podría ser que Jesús haya sanado epilépticos. Lo más probable, acuérdate que este tipo de enfermedades que son neurológicas, que tienen implicaciones neurovasculares, que se afecta el comportamiento. No hay, a mí no me queda ninguna duda que también se manifestaban en la antigüedad, se manifiestan en el día de hoy y se manifestaban en la antigüedad. En la Biblia se conocen estas enfermedades también como lunáticos. Los lunáticos son personas que ellos entendían que cuando cambiaba las fases de la luna se afectaban emocionalmente. Por eso los llamaban lunáticos, pero son personas que fueron sanados también. Acuérdate que el cariño, el amor, la sobriedad, la paz y el respeto a la dignidad humana es un andamiaje adecuado para generar sanidad en la gente. La sanidad puede producirse. La sanidad tiene que ver mucho con química, usted es especialista en química, cambia el fenómeno espiritual, la química puede cambiar la química. Bueno, y hay que preguntar por el por el por el humano, pero pero también hay que preguntar por los fenómenos de la naturaleza, el camino sobre las aguas e hizo cosas sobre sobre la naturaleza. Mira, la teología entiende al ser humano como un ente completo, donde hay componentes emocionales y donde hay componentes espirituales y donde hay componentes físicos. Tradicionalmente los médicos trabajaban únicamente con el aspecto físico y le dejaban a los psiquiatras el asunto emocional y le dejaban a los pastores el asunto espiritual. El acercamiento del siglo veintiuno a la sanidad es un acercamiento integral y cuando hablamos de este acercamiento integral tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la mente, con la actitud, tiene que ver con el espíritu, porque la sanidad es una mezcla de actitud emocional, espiritual y actitud física. Quiere decir, quiere decir, quiere decir que la actitud emocional y la actitud espiritual también inciden y contribuyen y afectan positiva o negativamente en la salud de la persona. Así que estamos hablando de que Jesús posiblemente puede ser descrito como un sanador integral, como un sanador integral. Muy bien, muy bien. Y esa sanidad tenía implicaciones teológicas. Por ejemplo, Jesús de Nazaret sanó un tipo de persona paralítico, ciego, ciego, leproso, espina bífida, que no se podía mover, todo este tipo de sanidades, no solamente era una sanidad física, le devolvía al Señor, a esa persona, la capacidad de valerse por sí mismo, que es el poder mayor que puede tener el ser humano. El ser humano necesita valerse por sí mismo para ser una persona liberada. Un ciego necesitaba un lazarillo, un leproso necesitaba a alguien con una campana que fuera delante de ellos, casi no salían. Un paralítico buscaba a alguien que lo llevara, pero la sanidad no solamente era una cuestión física, también un elemento emocional y espiritual, porque le permitía descubrir su liberación como ser humano. Y esto se destaca ciertamente en las narraciones del Evangelio. Jesús murió después de haber sido torturado. Uno de los planteamientos que se hace a veces críticamente es que es un medio fábula, está medio enmarcado en una fábula todo ese sufrimiento, porque incluso lo torturaron tanto antes de la crucifixión que pudo haber muerto antes de la crucifixión, porque resistió tanto su cuerpo. ¿Qué evidencia hay de que sufrió tanto o se le ha añadido más drama al 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 elemento de la del maltrato y la crucifixión? Bueno, bueno, esto hay que verlo no solamente con las narraciones bíblicas, sino lo que sabemos por los documentos romanos de cómo se llevaba efecto la crucifixión. Las crucifixiones no tenían el propósito solo de eliminar una persona, implantar la pena de muerte. También era un escarmiento público. Quiero decir que no le convenía a los romanos que muriera de una de una vez rápido. Lo que querían era prolongar, prolongar el martirio. Tampoco lo golpeaban y lo azotaban. Tan pronto lo tomaban preso. Hay dos procesos. Tan pronto lo arrestan, lo pueden empujar, lo pueden golpear con la mano, lo pueden escupir, lo pueden maldecir, pero no lo pueden azotar. Solamente lo azotan cuando lo declaran reo de muerte. El caso de Jesús de Nazaret, el día de hoy, mis colegas abogados en la universidad dicen que lo que le pasó se llamaría el día de hoy que lo lincharon. Porque cuando llegaron a arrestarlo al huerto de Esemaní, ya tenían la sentencia de muerte en la mano. El juicio judío, de acuerdo a las leyes judías, si dos testigos se contradecían, se caía el caso. Jesús se contradijeron y siguieron. En el caso de las leyes romanas, no se permitían juicios de noche y ellos lo hicieron de noche. Es decir, que por el carril que lo busque uno, hay una injusticia grande porque lo estaban buscando. Inclusive Poncio Pilato, que estaba presidiendo el proceso legal, el proceso jurídico, dice yo no he hallado causa en él. No he pedido los documentos. Quiere decir que el proceso de Jesús de Nazaret, lo más probable, como dice el evangelio, es que los romanos se preocuparan porque llegara vivo a la cruz. Pero no solamente eso. Los documentos contemporáneos que se han descubierto, contemporáneos de la época de Jesús, afirman que los romanos perfeccionaron la crucifixión. Pero es que pusieron en la cruz como un asiento, patibulum se llama, como un pedazo de madera para que el río descansara. Y alguien puede pensar, qué bueno eran que pensaran. No, es para que tuviera más fuerza y el proceso de agonía durara más. Según Hollywood, las crucifixiones son en la punta del monte. No, las crucifixiones históricas eran al lado del monte y al lado del camino. Los crucifixaban desnudos y las cruz no eran muy altas, eran bajitas para que los cerros vinieran y bordieran el río y fuera una agonía extensa. Así que sí sufrió todo lo que se adjudica en la tradición, pero no pasó todo como lo presenta Hollywood. No, no como lo presenta Hollywood. Es como te digo, hay tres procesos. El arresto donde lo golpean y lo lo maldicen y lo 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 molestan. no lo pueden azotar luego vienen los azotes que eran 39 40 menos 1 dividido en 3 tipos de azotes primero con látigos de cuero para hinchar la espalda luego con látigos de cuero y puntas de piedra y puntas de hueso para que se crearan surcos entonces cuando la espalda se hincha la espalda se abre con esos surcos pero el tercer tipo de látigo lo hacían con un latigazo, lo hacían con un tridente quiere decir que cuando golpeaba esos últimos 13 latigazos le arrancaban pedazos de la piel de la espalda según los documentos romanos muchos de los que crucificaban morían y se le veían los huesos pero observa que los latigazos no te hacen morir te destruyen te afectan físicamente pero no estaban pensando contra el corazón porque ellos no quieren que muera todavía cuando lo crucifican en el 1992 apareció los primeros huesos aparecieron los primeros huesos de un crucificado con un clavo el clavo medía como 18 pulgadas y lo interesante del clavo es que una vez lo pasaban por la puñeca le daban una vuelta para que no se cayera yo siempre pensaba cuando pequeño ¿cómo era posible que se caiga? no, porque lo amatraban con el mismo clavo el objetivo era hacerlo sufrir pero observa en las manos en los pies una corona de espina en la cabeza para que genere dolor de cabeza pero nada en el pecho nada en los pulmones porque querían que sufriera inclusive se sorprendieron cuando Jesús murió tan pronto le metieron un lanzazo salió sangre y agua si de acuerdo al evangelio según San Juan y ese es un acto muy simbólico es un acto revelador en el evangelio de Juan la sangre revela la vida y el agua habla de la virtud de la existencia humana de la sobrevivencia que salga agua y sangre es que estaba derramando su vida completa por la humanidad ese texto hay que mirarlo con una virtud teológica con una afirmación teológica la resurrección de Jesús tiene que haber provocado una gran cantidad de energía algunos han teorizado que esa energía es la que se plasma en el con esa energía se hace un grabado en la en la en la manta en el en el manto ¿verdad? de Turín de Turín claro mira pero hay distintas versiones hay quien dice que el manto es un fraude y otros que dicen que es auténtico va a seguir estudiándose la última vez en el 2012 en el 2015 se estudió y hay unas y yo sé de paso este momento que tú y yo estamos hablando el instituto pontificio tiene un programa para explicar el manto de Turín en este momento que tú y yo estamos hablando uno puede llegar por internet esta semana nada más pero la resurrección es un fenómeno singular por eso mira los cristianos creemos en la resurrección por la fe pero no es una fe ingenua no es una fe ciega hay dos evidencias fundamentales que uno no puede ignorar la primera es que no apareció el cuerpo entonces la respuesta de los líderes de la época se lo robaron muy bien con toda la inteligencia romana que se hubiese robado el cuerpo en una hora o dos descubren el cuerpo segundo tan importante como que el cuerpo no apareció es que personas dicen yo lo vi lo vio la gente en la tumba las marías lo vio en la tumba luego tres el camino de maús luego once en la galilea y de acuerdo al apóstol Pablo más de quinientos a la vez y el apóstol Pablo dice y algunos de esos todavía viven alguien puede decir es que lo querían tanto que tuvieron adicionaciones bueno eso puede ser verdad con uno con dos ya empezamos a preocuparnos pero con tres con once con quinientos es psicológicamente imposible que quinientos lo hayan visto en alucinación al mismo momento a la misma hora y en el mismo instante o sea nosotros tenemos una evidencia yo no puedo explicar cómo se resucita porque no es un fenómeno que nosotros podemos estudiar yo estudio los documentos y en los documentos hay uno no apareció el cuerpo y otro y hay personas que dicen que no vieron gracias doctor gracias por por brindarnos toda esta información en estos días tan especiales y en un en una plataforma como esta donde siempre se cubre la ciencia y la sanación que bueno de la de la medicina el doctor Samuel Pagan con nosotros hablándonos de de Jesús el sanador integral el hombre que murió en la cruz y que resucitó al tercer día gracias por estar con nosotros gracias mi nombre es Luis Pecci cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia esto es revista de medicina y salud pública y salud pública